Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Martinoli le mete presión a Toluca de cara a la liguilla, urge un maldito campeonato. Cristian Martinoli, narrador estrella de TV Azteca, reconocido aficionado de los Diablos Rojos del Toluca, no hace guardo nada al hablar sobre la presión que enfrenta el cuadro escarlata de cara al arranque de la liguilla de la apertura 2024 de la Liga MX. Durante la más reciente emisión de los protagonistas, el comunicador destacó que tras más de una década sin títulos, la directiva choricera y su avisión esperan que este torneo sea el fin de la sequía, lo que representa una obligación ineludible para el equipo dirigido por Renato Paiva. Toluca es candidato al título, pero el azul y el Monterrey se les vale ganar, pero cuando ya traes esa maletita de solo nos vale ganar. Sin embargo, Martinoli no tardó en sumar al Toluca a esta lista, argumentando que las inversiones millonarias realizadas en los últimos mercados de fichajes y el nivel mostrado en la fase regular colocan al club en una posición similar. Al Toluca también, eh. Cuando tú hablas con la diligencia del Toluca, la presión del propietario de este equipo, si viene muy fuerte, Tienen el pie en el cuello, tenemos que ganar un maldito campeonato, dijo Martinoli. El Toluca inicia su camino en la liguilla enfrentando a las Islas del América en los cuartos de final, una serie que promete emociones tras la goleada 4-0 que los diablos le propinaron al América en la última jornada de la fase regular. A pesar de llegar como favoritos, el propio Martinoli advirtió que no deben de confiarse. La presión no solo recae en el rendimiento deportivo. La afición del Toluca está ansiosa por ver a su equipo levantar un título, algo que no sucede desde el bicentenario 2010. Además, la apuesta económica de la directiva, que ha fichado figuras internacionales y consolidado una plantilla profunda, deja poco margen para el fracaso. Con un proyecto sólido en manos de Renato Paiva, la expectativa está en las alturas. Por otro lado, Renato Paiva se toma muy personal la eliminatoria ante América. América está listo para comenzar su camino en la liguilla, donde tiene que enfrentar a Toluca en los cuartos de final. El partido sea realmente exigente para las Islas y Renato Paiva, director técnico de los Diablos Rojos, reconoció que tiene una cuenta pendiente. Y es que hace unas semanas, cuando obtuvo la victoria ante el América, el director técnico del Toluca se mostró contento con el rendimiento que han mostrado los Escarlatas hasta ahora. Sin embargo, Renato Paiva sostiene que el título es algo que le falta con los Diablos Rojos en la Liga MX. Los números son claros, son dos torneos donde hemos elevado muchísimo el nivel del equipo en números. Significa una evolución, hay mucha gente haciendo goles y veo un equipo cada vez más compacto. El balance es obviamente muy positivo, me falta ganar un título y estamos peleando por eso, dijo el director técnico del Toluca. Que hizo una muy buena campaña en la fase regular de la apertura 2024, donde terminó en la segunda posición. Es por eso que el cruce con el América puede ser determinante en el proyecto de Renato Paiva, quien quiere dar un golpe de autoridad ante las Islas. El primer partido de la serie será este miércoles 27 de noviembre en el Estadio Azul. Ya por último, Pepe Cardoso, ídolo de Toluca, envió un mensaje a los jugadores antes de la liguilla. Quien estuvo presente en esta paliza futbolística fue José Saturnino Cardoso, un emblema del equipo choricero que en las últimas horas recordó aquel partido, pero también dejó dos mensajes de aliento para los futbolistas del Toluca y un recadito para los jugadores rivales del Club América. Estuvimos con Chiqui, Ciña y Vicente el otro día en el estadio y recordamos ese gol de Cardoso en el 6-0 al América en 2003. Y al final el equipo goleó nuevamente al América y me hubiera gustado que marque el quinto o el sexto, para recordar mejor aquel juego fantástico que hicimos. ¡Ja! Rememoro con mucha picardía el Diablo Mayor. En una entrevista con el reportero Vicente Orozco, Pepe Cardoso elogió el presente de los dirigidos por Renato Paiva y confesó que está ilusionado con llegar lo más lejos posible en la fase final. Lo veo bastante bien al Toluca, creo que está en un muy buen momento para enfrentar otra vez al América. No se tiene que confiar porque ya es liguilla, es un torneo aparte donde se van a jugar muchas cosas. Pero confío mucho en ese Toluca, está sólido, está fuerte y toda la gente que le vamos al Toluca, lo único que queremos es llegar a la final. Por lo tanto para eso hay que eliminar a las ahí luchas, sentenció el ídolo. El goleador histórico de los Dolus no le bajó el precio al equipo de André Yardiné, pero le advirtió que se encontrará con un Toluca de los mejores de los últimos tiempos. El América es un gran rival, creo que esta liguilla va a estar muy competitiva. América está levantando seguramente, anímicamente va a llegar bien, pero Toluca está muy sólido, muy fuerte y seguro. Veamos 180 minutos de muy buen fútbol, concluyó. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.